Música Mañana vamos a estar hablando con Marcos Espino, el hombre de la cadena de departamento de Canerones, que también hace un emprendimiento bastante similar a lo que hace Edgardo Marquillos. El saludo y el agradecimiento a Guay Mirán Boné, a los técnicos del Instituto Plano Agropecuario por este material que siempre es bueno. Enrique Salud, nosotros podemos perfectamente emitirlo aquí en Agroinforme. Vamos a hablar con Mauricio Licio. ¿Quién es Mauricio Licio? Un productor apícola del departamento de San José, donde los apicultores hacen un gran esfuerzo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional tratando de llevar de alguna manera las colmenas de un lugar a otro. El traslado hay que tener muchísimo cuidado, por lo general se hace en la noche, pero se hacen cientos de kilómetros. Del sur, por ejemplo, a Rivera, al norte. ¿Por qué? Para producir mieles de calidad. Mieles de calidad que a la hora de pagar en el mercado lo valen y a la hora también de colocar en el exterior también es importante. Esto es otro ejemplo de vida. Nosotros hace 14 años que estamos haciendo ese trabajo. Ahora la mitad de la miel, la mitad, es decir, la producción de Uruguay, la mitad sale en el sur y la otra mitad está saliendo en el norte. Lo cual en el norte, al principio eran mieles que no eran muy queridas a nivel mundial, pero ahora son unas mieles que se están buscando, que han logrado un mercado y que son mieles limpias, es decir, mieles que no tienen tanto porcentaje de residuos, entonces son mieles que tienen un valor agregado. Y a eso tendría que empezar a apuntar Uruguay, a tipificar las mieles para buscar ese valor agregado. Y tiene que haber políticas serias a nivel de gobierno. Nosotros, es decir, la apicultura es una de las labores más importantes o el eslabón más importante de la cadena de producción. Pero somos la labor más sensible con el tema de los agroquímicos. La abeja es la alcahueta del medio ambiente. Si una colmena tiene problemas de contaminación o que la abeja se muere, es decir, 5 kilómetros de la redonda hay problemas en el medio ambiente. Y bueno, este modelo productivo que tenemos no es muy amigable con la apicultura. Y bueno, en eso hay que trabajar. Sabemos que es una utopía cambiar el modelo productivo del país. Pero bueno, tiene que haber productos alternativos que no sean tan nocivos, no solo con abejas, sino con todos los pulnizadores y también algo tan preciado como el agua. Uno ve que año a año todo eso se va degradando. Es decir, nosotros tenemos las mejores bienes del mundo. Y hemos, lamentablemente, por todo ese modelo productivo, hemos perdido mercados que ahora se están tratando de volver a recuperar. Pero bueno, eso lo ha sufrido el productor. Entonces, el Estado tendría que haber políticas más serias para poder trabajar sobre eso. Este año se va a andar cerca, el año pasado anduvo cerca de las 15.000 toneladas. Son unos 30 millones de dólares para el país. Y sí, producimos. En la granja somos el sector que más produce, que más divisas deja al país. Sin embargo, somos un sector que no ha sido tenido en cuenta. Y bueno, el gobierno anterior, lamentablemente, no tuvimos respuesta. Nos dijeron que nos dedicáramos a otra cosa. Que así como desapareció, que ahora volvió la plantación del girasol. Bueno, es decir, entonces, este gobierno actual sabe la problemática. El ministro sabe la problemática que tenemos. El presidente también se le entregó un folleto. Sabe la problemática. Hemos sido escuchados. Pero bueno, todo es un proceso y lleva tiempo. Hay temas que son de voluntad política que no se necesitan dinero. Y bueno, pero tampoco hemos tenido respuesta en ese tema. Ha sido todo muy lento. La sociedad pícola uruguaya, Comisión Nacional de Fomento Rural, ahora se han formado mesas apícolas, futuras regionales de SAO. Y bueno, pienso que ese es el camino para, con la Comisión Oralaria, que es la que asesora al Poder Ejecutivo, el camino para poder trabajar sobre eso. Hay una ley de polinizadores que nos defienda a nosotros. Desde 2006 anda dando vuelta en el Parlamento, pero no ha sido aprobada. Hay un decreto que nos hace responsables de los agroquímicos que se puedan encontrar en la miel, que nosotros no los usamos, pero nos hace responsables. Y después política, créditos accesibles hacia el productor. Ahora, el 50% de la mesa en el norte, pero los agroquímicos no tienen infraestructura, no tienen los vehículos apropiados para poder hacer toda esa logística, toda esa mobilización. Y bueno, somos un sector envejecido, somos un sector que el promedio da de 60 años. Y bueno, tenemos que luchar con un modelo productivo que en sí es difícil. El 70% de lo que ingresa en la canasta familiar, el 70% de los productos que comemos, tiene participación la abeja. Y bueno, no hay conciencia a nivel de la gente, de la importancia, de los gobiernos, de la importancia que tiene la polinización, que deja más divisas que la miel. Porque la miel es algo secundario. Lo más importante de la abeja es la polinización. Y eso, bueno, eso es un trabajo que se está empezando a hacer en las escuelas. Ya se habló con el decano de la facultad para que los ingenieros romanos tengan una materia que sea apicultura, para tomar conciencia de ese punto de vista. Que el ingeniero romanos cuando va a un establecimiento y hable con el productor qué son las cosas a aplicar, bueno, se tenga en cuenta el cuidado de los polinizadores. Que para mí ese es el camino a seguir. Si no es por la polinización, no. Y eso, bueno, hay países que lo saben y bueno, lo que pasa es que el modelo productivo del Uruguay lleva a que esos dos modelos choquen. Y bueno, no hay conciencia. Los productores tendrían que, haber una ley que, bueno, que las aplicaciones sean nocturnas para que cuando están en floración los cultivos no hagan tanto daño. Bueno, hay para trabajar muchísimo. Se hizo el referenciamiento de las colmenas, pero bueno, hasta ahora no ha tenido un resultado todo eso. Venimos con un endeudamiento muy importante. Estos precios lo que va a hacer es que, bueno, que haya otro ánimo en el apicultor. Y bueno, somos un país caro de producir. Y la única manera de bajar costo es tecnificando y teniendo mejores herramientas y teniendo mejores formas para poder trabajar. Y bueno, pienso que ese es el camino a seguir, ¿no? Uruguay si pusiera más de 20.000 toneladas ya se posicionaría en el mercado internacional en otro escalón, ¿no? Pero bueno, para eso se precisa de un banco de desarrollo que apueste a la apicultura, que apueste al sector agropecuario, que es el motor del país, es el pulmón del país. En minutos vamos a hablar con Diego Saavedra, el ingeniero Diego Saavedra, gerente de Central Lanera Uruguaya. Hace algunos días hablábamos sobre algunos temas de actualidad que estaba trabajando Central Lanera, la cooperativa, en este caso del operativo Ovinos 2021. La pausa, ya volvemos. ¡Gracias!